Estamos en los últimos tiempos Pero no temas, Jesús está contigo Él te da sustento cada día Siga adelante, camina, que te guía Cristo es la lumbrera que ilumina tu camino Jesús, tu amigo y compañero El que te ama y te cuida Confía en el todopoderoso El rey de reyes, vela por tu vida Jesús, tu amigo y compañero El que te ama y te cuida Confía en el todopoderoso El rey de reyes, vela por tu vida Música Bajo la sombra de su sala Él te guarda y refugia tu vida Él te da valor y seguridad Ay, qué dicha de tenerle a tu verano Cristo es el camino La verdad y la vida Jesús, tu amigo y compañero El que te ama y te cuida Confía en el todopoderoso El rey de reyes, vela por tu vida Jesús, tu amigo y compañero Jesús, tu amigo y compañero El que te ama y te cuida Confía en el todopoderoso El rey de reyes, vela por tu vida Él es tu fortaleza Tu fortaleza, tu protocillo La luz que te ilumina El defensor de tu vida Él es tu fortaleza Tu protocillo La luz que te ilumina El defensor de tu vida Él es tu fortaleza Tu protocillo La luz que te ilumina El defensor de tu vida La luz que te ilumina